Es costumbre que al inicio de una nueva generación de consolas hay algún juego que se encargue de demostrar el poder de estos aparatos. ¿Y qué más sino Crytek, los creadores del CryEngine 3 y uno de los líderes en la vanguardia del desarrollo de gráficos computacionales para darnos un vistazo a lo que nos depara en los años venideros, lanzando en exclusiva para el Xbox One, Rise, Son of Rome. Es un juego de acción-aventura en tercera persona, nos situamos en la antigua Roma, donde controlamos al general romano Marius Titus y seremos testigos de distintas etapas de su vida y las circunstancias que lo han puesto en el camino de la venganza. Si las tramas se las hace familiar, pues no es de extrañar, porque es demasiado cliche. Sin embargo, hace por lo menos un esfuerzo por mantenerse interesante al contarse con saltos temporales y con ciertos giros inesperados. El combate, que es la base del gameplay de este juego, consiste en saber utilizar ataques con tu espada, golpes con tu escudo y bloqueos en los momentos adecuados. Si tu enemigo está lo suficientemente débil, podrás ejecutarlo, y este es uno de los momentos más gratificantes del juego, tanto por su lado sádico, como por el impresionante despliegue visual. Todo suena bien, hasta que te das cuenta de que esta fórmula no tarda mucho en arcearse monótona, repetitiva y por consiguiente, aburrida. Esto empeora al agregar que los combos no necesitan ninguna habilidad de tu parte, aun si estos utilizan los famosos Quick Time Events. Y aunque haya cierta variedad de enemigos, y que haya segmentos donde busquen cambiarle la cara al juego, como una secuencia donde tu escuadrón se defiende con escudos, de un ataque con flechas, a la larga no hacen mucha diferencia. Gráficamente, bueno, que las imágenes hablen por sí mismas, quizás no sea de lo más maravilloso en cuanto a gráficos, pero sin duda se ve bastante bien. Sus escenarios no solo son detallados, sino que también variados y con una distancia de vista muy amplia. Lástima que Rise tenga un caso severo de paredes invisibles. Los modelos de los personajes y sus animaciones, tanto de cuerpo como faciales, son de altísima calidad, de lo mejor que se ha visto en videojuegos. Existe un modo co-op llamado Gladiator Mode, que te pone junto a un amigo en una arena romana, luchando contra olas de enemigos. Lástima que se base mucho en el combate del modo single player, así que los mismos problemas que están presentes allá, están presentes aquí. Hay micotransacciones que sencillamente no valen la pena. Rise, son of Rome, cumple con algunos de sus propósitos, al crear una experiencia visceral y dramática, con una presentación visual muy, muy, muy arriba del promedio. Sin embargo, este paquete no logra su potencial por problemas fundamentales en su diseño, que al final de su corta duración de 6 horas, deja solo tedio y aburrimiento. ¡Guardios! ¡Llévense este juego a los leones!